Esto de la pandemia nos ha dejado en sorpresa a todo el mundo, literalmente. Pero bueno, nosotros nos tenemos que adecuar a las medidas, que son obligatorias obviamente y que son medidas saludables. Así que bueno, sí, estuve compitiendo para SEAD, que es una organización mundial de danzas, de 260 participantes. Yo quedé cuarta, luego tomé seminarios con diferentes profesoras, hasta profesoras del Líbano y de Egipto. Y con esto de la pandemia yo obviamente no puedo seguir yendo a Buenos Aires como hice el año pasado, porque yo estoy cursando allá con una escuela de Yamil Anum, una de las mejores de la Argentina. Pero sigo cursando en otra academia de Mayra Muga, profesora de Danzas Árabes de Rosario. Vía online, porque ella hace 3, 4 años que ya viene trabajando con esta modalidad, así que me vino de 10. No paré, no paré nunca. El sábado 13 de junio me llamaron, me convocaron del vecino país Paraguay para dar un show online. Así que bueno, aquí estoy. Este es mi lugar de transmisión en vivo, que se va a hacer vía Facebook, Derribando Barreras. Se llama, es un concurso, pero bueno, los chicos utilizan la misma plataforma, Derribando Barreras, show online de Paraguay. Así que bueno, muy, muy anonada de todo esto, porque bueno, en realidad yo vengo haciendo shows desde mayo. El 23 de mayo hice uno para Salta. El pasado 6 de junio hice para México, donde estuvimos también profes de diferentes países. Y aquí también, en el de Paraguay, vamos a estar Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela y Argentina. Así que vamos a estar varios profes este sábado, que se va a transmitir, como ya dije, vía Facebook, a partir de las 20 horas de aquí de la Argentina. Me pueden seguir en las redes sociales a mí y ahí poder ingresar a las páginas donde yo ya les puse el link. Y bueno, acceden a la página, le ponen me gusta y el día sábado ya pueden ver la transmisión en vivo, que se va a hacer con todos los profesores de todos los países. Me agarró de sorpresa, porque yo jamás utilicé plataformas e hice cosas en vivo. Igual que los certámenes, uno está acostumbrado a viajar, a viajar y esa adrenalina en el camarín y salir y bailar. Y se hace lo mismo, sí, tenemos la misma adrenalina hoy en día. Yo hablando con mis colegas, que antes de un show en vivo, o algunas que dan clases, yo no estoy dando clases online, pero hay colegas que sí lo hacen. Como que uno tiene la misma adrenalina, pero nos tenemos que acostumbrar a esto, nos tenemos que ayornar, digamos. Es medio raro, pero bueno, es lindo la vez. O sea, a mí me gusta, me gusta todo esto, toda esta emoción que genera. O sea, a mí me gusta, me gusta todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. O sea, a mí me gusta, me gusta todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Gracias.